Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Free Guy, Tomando el Control. Película sobre un personaje no jugable de un violento videojuego en línea, quien solía llevar una rutina muy mundana dentro del mismo, hasta que su interés por una misteriosa mujer y sus intentos para acercársele cuestionando y estirando las reglas y límites de su mundo virtual, eventualmente lo volverán consciente de su propia existencia, sin saber que su reciente despertar, además de convertirlo en una sensación en el mundo real, también será la clave de una batalla legal y en cierta forma de un triángulo amoroso. Esa es a grandes rasgos la premisa de este largometraje de acción y comedia, el cual podría parecer algo derivativo en un inicio debido a todas las innegables similitudes contextuales, en algunos casos intencionales, a otros trabajos de ficción, particularmente a ella, Ready Player One y Serenity, con la diferencia de que Free Guy no es ni pretenciosa, ni indulgente, ni insulsa en lo que respecta a su apartado romántico, referencias a la cultura popular y a toda la cuestión ficticia en general, ya que a pesar de tratarse de un ejercicio relajado y dominguero, aquí no ignoran las implicaciones de haber descubierto lo que bien podría ser la primera inteligencia artificial, junto con los dilemas existenciales que esto conlleva, a diferencia de otras contemporáneas suyas como Toy Story, Ralph, la nueva de Space Jam o la antes mencionada Serenity, por mencionar solo algunas, en las que, tras reconocer este hecho, casi todos lo asimilan con relativa indiferencia por no decir como si nada, mientras que en Free Guy abordan de manera inteligente y humorística esta cuestión, aunque también haciendo eco e invirtiendo las premisas de otros trabajos que no necesariamente giran en torno a algoritmos desarrollando autoconciencia, como el show de Truman, Deadpool y en menor medida están vivos de John Carpenter. Y digo en menor medida porque a pesar de dichas implicaciones y de algunos momentos léperos, Free Guy puede disfrutarse en familia gracias a que a pesar de su violencia inherente, la película es muy enfática en su mensaje sobre la importancia de la bondad y el transgredir los roles sociales impuestos con tal de llevar una existencia más plena y constructiva, lo que quizás podría sonar cursi y no voy a negar que a ratos lo es, pero como el trabajo actoral de la película es bastante simpático, incluyendo al del malo interpretado por Taika Waititi, esto por sí solo fue suficiente para mantener mi interés hasta el final, ya que aun si la segunda mitad pudiera sentirse algo dispersa por dividir la tensión entre el mundo virtual y el real con más frecuencia, además de ser la parte en donde los cambios y referencias son mucho menos sutiles, tampoco es como que esto demerita la experiencia total, ya que aparte del acertado reparto, Free Guy también se beneficia de tener un ritmo consistente, una sólida cohesión temática y vistosas secuencias de acción que a ratos también funcionan más allá de su factor cómico, pero fuera de eso, no creo tener más que decir sin entrar en spoilers, así que mejor me voy de una vez agradeciéndoles por ver el video de hoy y espero que no tengan un buen día, sino un gran día.